La limpieza en la localidad es uno de los asuntos que más preocupa al actual equipo de gobierno. Por ello, se está llevando a cabo la limpieza de los contenedores soterrados en distintos puntos. Por otro lado, el Ayuntamiento ha querido hacer público su agradecimiento a los vecinos de la urbanización Las Brisas 1 por la limpieza del entorno donde residen. El Ayuntamiento de Manilva quiere agradecer públicamente la labor encomiable que realizan los vecinos de la urbanización Las Brisas. Uno, en la conservación del medioambiente y la limpieza del entorno. Esta vecindad, ubicada en la zona norte del puerto de la Duquesa, El Hacho, es un modelo a seguir de civismo, responsabilidad y compromiso con la labor de todos por mejorar el lugar donde vivimos. Desde el consistorio se anima a todos los vecinos de los núcleos del término, urbanizaciones y cualquier rincón que consideren a destacar con fotografías la belleza que tiene nuestro municipio. Por otro lado, la Delegación de Limpieza está procediendo a sanear los contenedores soterrados del término. El área que dirige María Muñoz continúa con el plan de acondicionamiento y mejoras para ofrecer la mejor imagen del municipio.